Mira, esta hermosura es de la marca L.Credi, fíjate, toda es un acabado tipo cocodrilo y mira, la puedes parar, tiene esta base de acá y todos los acabados son de un baño espectacular, duradero y toda está muy bien hecha, mira las costuras, fíjate, tú la puedes llevar así de la mano o también la puedes colgar. Y acá tiene también este gancho, tú lo puedes sacar si deseas, lo sacas y la llevas como un bolso, ¿no? Ahora, ¿cuál es la ventaja? Que te puede entrar, imagínate, una laptop, perfecto, entra acá perfecto, mira, acá tiene incluso un cierre para guardarla, tú la puedes guardar acá, mira, queda perfecta, la protege totalmente, mira ese forro estampado Y acá tienes un cierre, si tú deseas poner también, no sé, tu llave, tu monedero, tu celular, lo puedes poner en esta parte de acá. Y acá tienes otro espacio también, si tienes cigarritos, si tienes un monedero, no sé, lapiceros, es perfecta, ¿no? Para irte a trabajar, a estudiar, a la universidad. Y un color muy sensual, muy atractivo y de marca. Acá la tienes y si quieres acá también puedes colgar tus llaves. Tú sabes que siempre se pierden, entonces es una cartera bastante práctica y bueno, si la deseas me puedes escribir. Yo de mil amores te puedo dar un precio muy especial.